¿Qué es la unidad de cirugía de Parkinson y movimientos anormales? En el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson tenemos dos grandes técnicas, técnicas lesionales o ablativas y técnicas de estimulación cerebral profunda. Las técnicas lesionales consisten en introducir un electrodo bajo guía estereotáxica en un núcleo de la base del cerebro que se selecciona de acuerdo a la clínica del paciente. Después lo vamos a ver. Y mediante radiofrecuencia vamos a producir una lesión térmica en el núcleo, lo que genera que mejoren los síntomas de la enfermedad de Parkinson contralaterales a la lesión. Este tipo de tratamientos habitualmente se hacen en forma unilateral. En nuestro equipo lo hacemos siempre unilateralmente, aunque están descriptos en la bibliografía lesiones bilaterales. Después vamos a ver por qué tiene cierto riesgo generar lesiones bilaterales. En la estimulación cerebral profunda es una técnica más moderna que consiste en implantar electrodos en núcleos de la base del cerebro. También hay distintos targets que lo vamos a ver. Y mediante corriente eléctrica inhibimos el núcleo generando mejoría en los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, pero también en los síntomas axiales. Y en muchos casos nos permite disminuir las dosis de medicación. Ambas técnicas las hacemos siempre bajo guía estereotáxica y con el paciente totalmente vigil. Como les decía, las técnicas lesionales por radiofrecuencia siempre son unilaterales. En nuestro grupo utilizamos principalmente el globo pálido interno y el núcleo ventral intermedio del tálamo. El globo pálido interno lo seleccionamos cuando el paciente tiene un Parkinson de predominio asineto rígido o que tiene componentes distónicos de su enfermedad. En el ventro intermedio del tálamo lo utilizamos cuando el Parkinson es de predominio tembloroso y siempre cuando son síntomas unilaterales. El núcleo subtalámico está descripto que se hacen lesiones en el núcleo subtalámico, incluso lesiones bilaterales, pero tiene riesgo de producir movimientos anormales en el posoperatorio como hemibalismos o corea. Las ventajas de las técnicas ablativas son el bajo costo, técnicamente es más simple la cirugía porque no implantamos un estimulador. Se puede realizar también en pacientes más añosos porque la cirugía en sí es más corta, tiene un menor riesgo de infección porque no dejamos ningún implante y además podemos evaluar los efectos adversos del tratamiento en el momento de la cirugía. Las desventajas, la principal de todas es la unilateralidad. Como todos sabemos, el Parkinson inicialmente puede ser unilateral, pero a la larga termina afectando bilateralmente al paciente. La irreversibilidad es otra desventaja. Cuando realizamos la lesión no podemos volver al estado previo. La imposibilidad de modular el efecto y el no tener efectos sobre síntomas axiales, que muchas veces los pacientes presentan síntomas axiales y no permite tampoco reducir las dosis de medicación. En cuanto a la estimulación cerebral profunda, hay distintos targets que podemos utilizar para estimular. El más utilizado y el más utilizado y el gol estándar es el núcleo subtalámico. En general produce una mejoría, la estimulación cerebral profunda bilateral del núcleo subtalámico produce una mejoría de la rigidez, de la bradicinesia, de los síntomas axiales y además tiene cierto efecto en la marcha y nos permite reducir las dosis de medicación. El núcleo ventro intermedio del tálamo es un núcleo poco utilizado en estimulación cerebral profunda, se usa más en temblor. El globo pálido interno tiene beneficios parecidos al núcleo subtalámico, pero no tiene demasiado efecto sobre los síntomas axiales. Y además se utiliza más cuando el paciente tiene un componente distónico de su enfermedad y no permite reducir las dosis de medicación como el núcleo subtalámico. El núcleo pedúnculo pontino es un núcleo de bastante difícil acceso. Por eso nosotros no hemos realizado estimulación de este núcleo en nuestro grupo, pero se puede utilizar cuando el paciente tiene síntomas como freezing de la marcha y alteraciones en el equilibrio que no responden a la levodopa. Fundamental, que no lo dije antes, el núcleo subtalámico, cuando nosotros tenemos una buena respuesta al test de levodopa, el núcleo subtalámico seguramente le va a dar muy buen beneficio al paciente. Las ventajas de la estimulación cerebral profunda son que la reversibilidad, nosotros apagamos el estimulador y el paciente puede volver al estado previo. La bilateralidad, podemos estimular sin riesgo en forma bilateral. La modulación de la respuesta y ajustarla a los síntomas que más le molestan al paciente y la mejoría de los síntomas axiales y la posibilidad de reducir las dosis de medicación y los efectos adversos de la medicación. Las desventajas son el alto costo porque prácticamente las obras sociales se niegan a cubrir el costo del estimulador. Técnicamente es un poquito más compleja la cirugía porque tenemos que implantar el estimulador en la región subclavicular. Mayor riesgo de infección porque estamos dejando un material inerte. La mejoría de los síntomas no es inmediata. Habitualmente dejamos el estimulador apagado durante 15, 20 días y después requiere varios ajustes para obtener la mejor respuesta. Y que requiere controles frecuentes, requiere cierta disciplina por parte del paciente, sobre todo en el postoperatorio inmediato. Este es un artículo que tiene varios años, pero me pareció interesante mostrarlo porque no solamente hace una recopilación de las técnicas que se usaban en ese momento, sino que explica de una manera muy didáctica y creo que tiene vigencia la fisiopatología de los síntomas de la enfermedad. Ellos estudiaron que en modelos animales, concomitantemente a la despoblación neuronal en la sustancia nigra compacta, se observó una hiperactividad en el núcleo subtalámico y este núcleo, a través de su neurotransmisor, el ácido glutámico, es un neurotransmisor excitatorio, genera una hiper excitabilidad del globo pálido interno y de la sustancia nigra reticular. Y estas eferencias que tienen como neurotransmisor el GABA generan una sobreinhibición del tálamo que se traduce sobre el córtex premotor y eso sería el responsable en gran medida de los síntomas, la bradicinesia y la sinesia que tienen los pacientes con Parkinson. Entonces me pareció interesante como ya en ese momento se vislumbraba que el núcleo subtalámico iba a ser un target muy importante en el tratamiento quirúrgico del Parkinson. Bueno, les quiero mostrar un caso clínico, es un paciente de 48 años que tiene un Parkinson asineto rígido con síntomas axiales, trastornos de glutorios y de la voz, lleva 7 años de evolución, es médico traumatólogo, refiere dificultad para escribir y en los movimientos finos con las manos y tiene además, van a ver un laterocoli con trastornos posturales, caídas frecuentes y tiene buena respuesta a la levodopa pero tiene síntomas de fin de dosis y fluctuaciones motoras. Este es el esquema de tratamiento que está realizando el paciente y para que ustedes sepan es un paciente que desarrolla su trabajo desde el punto de vista cognitivo con total normalidad, con las dificultades motoras mencionadas y como les dije tiene una buena respuesta en el test de levodopa con deterioro del fin de dosis. Este es un videíto del paciente. Me cuesta respirar y me tuerzo para este costado. ¿Te cuesta hablar también? ¿Te cuesta convencer las palabras? ¿Te da la saliva? Si no me cuesta, se me peor. Bien. No tiene tanto trastorno de la marcha pero tiene muchos síntomas axiales. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta al auditorio para los que quieran participar con la poca información que tenemos pero ¿Puede este paciente para ustedes ser candidato para recibir tratamiento quirúrgico para su enfermedad de Parkinson? Bien. En caso afirmativo que fue el 100%, ¿qué cirugía realizaste? ¿Realizarían? ¿Realizarían una técnica lesional, unio, bilateral o una técnica de estimulación cerebral profunda, bilateral o unilateral? Bueno, en este caso nosotros no teníamos duda de que íbamos a hacer una técnica de estimulación. Estimulación cerebral profunda bilateral, un poco la duda era el target porque tenía un componente distónico. Finalmente, por los síntomas axiales que le molestaban mucho al paciente, decidimos hacer una técnica de estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico bilateral. Después, la verdad que tuvimos un muy buen resultado, en un ratito les voy a mostrar un video en el postoperatorio de este paciente, pero antes quería mostrar en imágenes cómo hacemos nosotros una cirugía de estimulación cerebral profunda. Habitualmente colocamos el marco de estereotaxia en el tomógrafo y generamos las imágenes estereotáxicas con el marco opuesto. Tenemos un programa de software muy completo que nos permite fusionar la tomografía y la resonancia para poder elegir el lugar del implante del electrodo en la resonancia. El programa también tiene algunas herramientas como nos permite trazar un plano comisura anterior, comisura posterior y eso nos permite evaluar determinados parámetros que están estipulados. Y después tiene otras herramientas como estos atlas que se superponen a las imágenes del paciente y nos permiten inducir a dónde está aproximadamente la zona. Pero como les dije antes, el target se elige sobre las imágenes del paciente. En la programación, el programa también nos permite trazar la trayectoria del electrodo, por dónde va a pasar. Siempre usamos imágenes contrastadas, lo que nos permite evaluar que el electrodo no pase a través de un vaso y disminuimos el riesgo de hemorragia. Una vez que tenemos los cálculos estereotáxicos, diseñamos el campo quirúrgico, siempre teniendo en cuenta que el paciente va a estar despierto. Y tenemos que tener acceso a los miembros para que el médico que va a evaluar al paciente durante la macroestimulación lo pueda hacer cómodamente. Trazamos las coordenadas estereotáxicas y dejamos de los dos lados preparado el campo con estos dispositivos que son los que van a sujetar el electrodo una vez que esté colocado. Esto es el driver, es un dispositivo que nos permite descender el electrodo en micras. El electrodo desciende por este orificio central. Es como una especie de motor, también se puede utilizar manualmente. Primero se desciende una cánula y el electrodo desciende los primeros 10 milímetros a través de la cánula y los últimos 25 milímetros desciende solo. Muy importante también el montaje del electrodo sobre la regla porque nos permite localizar el electrodo de manera tal que le da la direccionalidad. Hace más o menos dos años estamos utilizando electrodos direccionales en Argentina. Eso significa que el electrodo tiene tres polos dispuestos en anillo y nosotros podemos direccionar el estímulo. Eso nos da mayor versatilidad a la hora de colocar el electrodo. Y a veces cuando aparecen síntomas adversos, dirigiendo el estímulo hacia otro lado, logramos la desaparición de esos síntomas. Una vez colocado el electrodo, conectamos este cable al extremo y va conectado a un aparato similar al que va a tener implantado el paciente. Y realizamos la macroestimulación, evaluamos efectos adversos y beneficios. Después hacemos un control radiológico para ver que los electrodos estén en el isocentro. Y bueno, esta es la posición final de los electrodos con el sistema de sujeción de los mismos. Después esos cablecitos se pasan a través del subcutáneo, se colocan las extensiones y se hace un bolsillo subclavicular para dejar implantado el electrodo en forma definitiva todo por abajo de la piel. Este es un video del paciente en el posoperatorio. Perdón. Lo voy a pasar... Bueno, a ver, Luis, te escucho. Contame un poquitito. Bueno, yo soy Luis Agosto Rivero. Tengo 49 años. Fui operado hace un año y tres meses de Parkinson con el doctor Nicolás Telmo. Bueno, he cambiado mucho desde entonces. Yo diría casi el 90-95% porque en aquel momento no podía hacer nada. Nada que no perdiera el equilibrio. Nada que no fuera mal visto por la gente alrededor. Porque para todo poder agarrar el sello mío tenía que hacer movimientos muy pronunciados para poder agarrar el sello y marcarlo en el recetario. Después, por ejemplo, no podía escribir. Y ahora escribo. Ahora puedo poner mi nombre. Si bien por ahí no sale muy bien porque yo soy apurado, soy acelerado. Pero desde que yo comencé a andar en esta historia de la cirugía de Parkinson, he bajado la dosis abruptamente de toda la medicación. ¿Qué tomas? Dale. Fíjense cómo cambió también su estabilidad y su lentitud de movimiento. Bueno, en conclusión, el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson es siempre un complemento del tratamiento médico. Y como mensaje principal para llevar a casa, queremos decirles que la cirugía no debe ser el último recurso, sino una herramienta más. A veces, como decía recién Analia, vemos pacientes con una sintomatología del Parkinson muy florida, que cuando los evaluamos para la cirugía, ya presentan un deterioro cognitivo tal que nos contraindica el procedimiento. Entonces, creemos que no debe ser un tratamiento inicial en los primeros meses, pero sí, después de algunos años de enfermedad, se debe indicar la cirugía. Y al permitirle a los pacientes reducir las dosis de levodopa, extiende el beneficio que genera la medicación en el paciente y además le permite reducir los efectos adversos. Muchas gracias por escuchar.